Mi nombre es Jaime, tengo 18 años, estoy en Killarney School of English, en la clase más avanzada, en la de las Bans. Mi profesor es Brian, todos los días tenemos actividades y las tres que más me han gustado han sido Gaelic Football, Zumba Soccer and Basketball, o sea, Deportes, y Surfing, que es una actividad del día entero que se hace los sábados. Y la que más me ha gustado probablemente fue el Gaelic Football, porque es una cosa bastante diferente a los deportes que practicamos en España. Me he alojado en la casa de los Oconel, con Nora, que es la madre, Mike, que es el padre, y el hijo, que se llama Ian. Eran amigables, podías hablar con ellos cuando quisieses, porque estaban siempre ahí para todo lo que necesitases, la habitación estaba bastante bien, era grande, con armarios, y la comida, pues, diferente a la de España, pero también estaba rica. Tomabas bocadillo para comer y luego la cena era cuantiosa. Y lo que más me ha gustado de Killarney es el parque nacional, que es muy grande y muy bonito, y tiene muchos lagos y cosas para hacer. No, 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 no.